bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver las macros en estel yo soy francisco josé carrasco soy formador certificado microsoft con 25 años de experiencia puedes ver tanto mi experiencia como mis certificaciones en este linkedin que tienes en pantalla para seguir este curso de macros en estel es necesario tener conocimientos medio avanzados de este si no es así te aconsejo que hagas primero otros cursos desde el de la biblioteca en este curso vamos a ver cómo podemos grabar una macro las distintas formas que tenemos de ejecutar una macro también veremos que las macros pueden tener código malicioso por lo tanto es muy importante la seguridad que tengamos nosotros las macros también veremos que a la hora de grabar una macro las referencias absolutas y relativas para grabar lo que es el movimiento el movimiento de las celdas también veremos hasta dónde llegan las macros los objetivos es aprender a automatizar tareas también veremos cómo podemos mover las celdas activas cuando estamos grabando la macro y también descubriríamos la seguridad de las macros y los formatos de los archivos los cuales podemos nosotros grabar las macros hasta aquí este vídeo sobre las macros de este espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre las macros de este haz clic en el botón y accede ahora al curso de open webinars